¡Hola Youtube Frikis! Bienvenidos a este Ncosas número 586, encuesta número de vídeos. Bien chicos, en la última encuesta os pregunté cada cuánto veíais mis vídeos y en esta encuesta quiero preguntaros cuántos vídeos veis cada vez que veis mis vídeos. Si veis 20 de golpe, de uno en uno o cosas así, ¿vale? Dejádmelo abajo en los comentarios, me ayudará mucho. Y nada, si te ves más de 20 vídeos al día de mis Ncosas, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete, por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.